Buenas tardes, yo soy Mario Wepler, pintor, vivo acá en San Isidro, provincia de Buenos Aires. Ante todo quería agradecer al consulado argentino en Recife, Brasil, que en cooperación con la Secretaría de Cultura de Pernambuco, me dan la posibilidad de mostrar mis obras y hablar un poco sobre mi arte. Bueno, un saludo a los hermanos de Brasil, y ya paso a explicar un poco cómo es el tema del arte y de mi pintura. Suelo usar mucho la técnica al óleo, óleo sobre tela, aunque bueno, habiendo hecho el profesorado con SUDEC, que es una escuela en el Instituto de Bellas Artes en Argentina, manejo, en fin, aprendí muchas técnicas allí, historia del arte, historia de la cultura, estética, en fin, varias materias y me dieron un panorama general de lo que es el arte. Por eso recomiendo a los que se inician, a los jóvenes que se inician, que recomiendo estudiar en un instituto porque se ahorran mucho tiempo y tienen todas las materias en un mismo lugar y se ahorran mucho tiempo en la vida, ¿no? Bueno, pero es un consejo muy personal mío, por supuesto, ¿no? Como dije antes, utilizo últimamente mucho óleo sobre tela, en distintos tamaños, y me inspiro en formas geométricas, mi estilo se podría decir constructivista, en cierto sentido, sin tratar de encasillarme demasiado en una definición, ¿no? A grandes rasgos es un estilo constructivista, que a veces se define en líneas más definidas y a veces es, digamos, nada más que un andamiaje para trabajar de una manera más gestual. Bueno, acá tenemos una escena del puerto, un puerto ideal, un puerto imaginado mío, acá yo vivo cerca de un puerto, donde me inspire de chiquito, ya desde hace muchos años, cuando tenía 20 años, hacía apuntes con lápices al óleo, lápices al óleo, que se pastela el óleo, para decirlo más apropiadamente, tomaba apuntes y después los llevaba al óleo o los dejaba, eso era un puerto de arenero y de canto rodado, que traían de, por el Paraná, desde, desde el norte del Paraná, buques, buques de harina y canto rodado, sobre todo. Bueno, hay el estilo, si se puede decir, si es un estilo constructivista, donde hay una serie de planos, sobre los cuales se superponen líneas negras, que dan forma a los objetos de un puerto, esto es como un barco o un camión, una casa con una ventana, una chimenea, bueno, elementos muy sumarios de lo que es un puerto, o sea, elementos muy elementales, valga la redundancia, para indicar que se trata de un puerto. Hay un ejercicio de síntesis, digamos, sobre la realidad. Bueno, para no aburrir con términos muy teóricos, vamos a pasar a otro cuadro, que también es como un puerto, en este caso es un embarcadero, se titula la obra, que es usualmente el embarcadero, como el que hay acá en Buenos Aires, es el Busque Bus, también una lejana reminiscencia de las líneas, que se encuentran en un embarcadero, la lancha del barco, lo hice en un tono más bien plateado, plateado, tonos crema, grises, que son los habituales en los barcos, en algún tipo de barco, pero digamos, es el que se utiliza muy comúnmente, para ir de Buenos Aires a Montevideo, que es un paseo muy común, se encuentran en este estilo similar de lanchas, ahora vamos a pasar a otro tema, un tema de óleo, óleo más líquido, el óleo es rebajado con aceite de lino, trementina, aplicado de una manera más, más, más líquido, y con una impronta más gestual, porque se refiere al gesto, de realmente trabajar con un gesto que responda a un impulso interno dinámico, y en la necesidad de descargarlo en un trazo, en un trazo que no se retoca, se queda, y así es como se va configurando la obra, la inspiración para este cuadro podría ser un bosque, un bosque, un bosque en verano, con plantas, muy particulares, probablemente cerca del mar, con una reminiscencia de tronco de árboles, de pinos, y caracoles ampliados en su forma, los pastos secos amarillos, quemados por el sol, en fin, es un poco la inspiración, las lavandas, plantas lavandas, con mariposas, y luego una línea, que se puede decir danzante, que de algún modo cierra, digamos, la parte superior de este rectángulo, que se puede, verlo, ¿cierto? Bueno, parece un trabajo más acuarelado, más liviano, otro estilo, otro espíritu, una necesidad más mía, de pintar algo más ligero, sin la severidad, a veces, de las líneas negras, que usé mucho con planos, como hemos visto, en los cuadros anteriores, bueno, acá tenemos otro estilo, de mi vida, de mi pintura, es un estilo que yo nombro animista, donde se pueden ver pequeñas figuras, que remiten a formas orgánicas, corazones, insectos, figuras de flores, estrellas, son como, son como formas, que se refieren como si fueran así, pequeñas, pequeñas, en mi interpretación, e inspiración, como pequeñas almas, que flotan en un espacio infinito, pequeñas seres, pequeñas configuraciones, que flotan en un, en el infinito, esto está pintado con óleo, también bastante diluido, y el fondo naranja, el fondo naranja tiene, esmalte, por eso brilla tanto, pintura de esmalte, y dentro de este estilo, tengo, otro cuadro, que es este, es la misma serie, plata, oro y plata, se llaman, los colores, pueden ser un cielo, un cielo gris, y una gran duna de arena, y acá se vuelve a repetir, una trama, de pequeñas figuras, multiformes, es cierto, como en el cuadro anterior, la técnica, es acrílico, y, 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 el gris, y el amarillo, es óleo, sobre tela siempre, ¿no? El siguiente cuadro, es la misma técnica, ya con figuras más grandes, este es un fondo, K-B, que le da una impronta, de crepúsculo, esta vez, inspirado en un crepúsculo, en un, en, 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 sí, en un, telón de fondo, realmente, crepúscular, dentro de este estilo, acá, ya, varía el estilo, esto fue pintado mucho más tarde, diez años después, y, esas mismas figuras, que pintaba separado de un modo, se entrelazan, y conforman un, un todo, un todo orgánico, una estructura, este, de pequeñas formitas, ensambladas, más o menos, armónicamente, ¿no es cierto? Y como contrapunto, a estas formas, tan complejas, bueno, puse una forma, simple, un cuadrado negro, ¿no es cierto? para que haga una especie de contrapunto, esa era mi intención, ¿no? Para jugar un poco con los, con los tamaños, tamaño grande, pequeño, y darle dinamismo a la obra. Luego, algo muy similar, que se puede ver en este cuadro, bien, este cuadro, donde las figuras también, están más apelmazadas, y girando alrededor, de un sol rojo, que le da una particular, este, energía al cuadro, círculos rojos, ¿no? Este, y por último, dentro de esta serie, lo que pinte mucho antes, de todas las series que vimos, lo que vimos recién, pero que de algún modo, también, eh, tiene alguna relación, acá, la forma casi se diluye, con el fondo, en una especie de, de presencia fantasmal, si se quiere, como un espectro, que flota, en el éter, en el aire, lo hice con técnicas, de arena pegada, sobre tela, y, óleo, óleo, un fondo, de verde claro, color, agua, verde agua, de, acrílico, sería técnica mixta, con, este, acá estamos casi, de, hablando de un estilo informal, que significa, informal, que la forma, casi no se puede, no se distingue, en su contorno, sino que se diluye, con el, con el, en el fondo, se diluye, con el fondo, del cuadro, con las franjas, y todo, las franjas, le dan un contraste, un contrapunto, si se quiere, a toda esta forma, inorgánica, que se ve, en el centro, bueno, y continuando un poco, la serie anterior, de las pequeñas, figuras dispersas, por el espacio, infinito del cuadro, en este caso, también, hay un montón, de figuras, esparcidas, en el espacio, pero en este caso, ya más, geometrizadas, este, simplificadas, geometrizadas, este, en este caso, seguramente, me inspire, en el color, que dice, dentro de las ciudades, pero bueno, alegrado, alegrado, con algún topo, de tono de color, y, digamos, este, este, sobre tela, y en el mismo, digamos, en el mismo estilo, tengo ya, un entrelazado, también, de forma geométrica, donde acá, ya, a diferencia, de lo anterior, acá, se están superponiendo, las figuras, no están separadas, sobre el fondo, luego, tenemos, una simplificación, mayor, de la imagen, ¿cierto? una figura, geométrica, quedó, un cuadrado, que domina, el centro, dentro del cuadro, con, rectangular, rectángulos, etc., hay como una simplificación, de la imagen, ya no, no hay tantas figuras dispersas, son distintos estilos, a veces, los retomo, voy, vengo, en el espacio, en el tiempo, y, me gusta mucho, experimentar, con la imagen, no, no me puedo, quedar en, en una forma sola, este, bastante ecléctico, en ese sentido, me considero, digamos, este, siempre investigando, la forma, dentro de lo mismo, tenemos, formas, también, geométricas, pero en este, en este sentido, más, orgánicas, si se quiere, porque orgánicas, porque bueno, las curvas, siempre se asemejan, a, a formas de la naturaleza, en contrario, a los rectángulos, este, cuadrados, que son, formas, este, abstractas, no es cierto, creadas por el hombre, este, también, oleos sobre tela, con, planos, extensos planos, delineados, línea negra, no, este, dentro de lo mismo, podemos ver, más audaz, este, casualmente, lo pinté en primavera, como ustedes, podrán ver, este, mi entusiasmo, por, el, los brotes, de la, de la, primavera, se hicieron, evidentes, en el fondo, de este cuadro, ¿no? Este, formas simples, gemétricas, una especie de tronco de árbol, con una gran, una gran forma frondosa, verde, follaje verde, y, en búsqueda, más, espacial, en este caso, el espacio, es el que predomina, en este cuadro, ¿qué significa eso? El centro del cuadro, que suele ser, el, el más importante, donde se centra la vista, mayormente, es el, protagonista, en un vacío, en lo que se asemeja, a una, a un, a un, sí, un vacío, un vacío, a valorar el plano, neto, de, de, de un espacio libre, se puede decir, darle un adjetivo, en contrapunto, a pequeñas, diversas formas, geométricas, más pequeñas, pero puestas, muy, al borde, de ahí, que se puede hablar, del protagonismo, de, la zona vacía, marrón, este rojizo, rojo e indio, o de sobetela, luego, tenemos, ya con mayor síntesis, un experimento, que, un experimento, de, un cuadro, así, vamos a ver, así, con dos colores, dos planos, un plano, dos, dos planos, en este caso, son tres planos, pero me refiero, que, el color, el color, de, para dos, dos planos, un plano verde, un plano, de fucsia, mate, fucsia, oscurecido, ¿cierto? Esto se suele llamar, a veces, una especie de minimalismo, con reminiscencias poéticas, si se le quiere dar un nombre, en este cuadro, una especie también, de, de, estilo más japonés, y, se quiere, no sé si llamarlo, zen, un estilo despojado, y, de, de tratamientos, muy rústicos, y, formas muy elementales, lo mismo podemos ver, en esta obra, todo sobre, sobre tela, no hay un absoluto despojamiento, detalles, anecdóticos, si se quiere, y, 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 accesorios, o sea, es darle pocas formas, y, con pocas formas, la idea es tratar de lograr una expresión, una expresión plástica, lo que se podría decir, economía de medios, ¿no? Dentro de lo mismo, semicírculo, una composición con un semicírculo, este, este, no... y, no, 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 ni, no, 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 ¡Gracias! 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 Bueno, un gusto de haber participado mi arte a todos los hermanos brasileños y al mundo entero que pueda llegar a ver este video y vuelvo a agradecer al Consulado Argentino y que trabaja en cooperación con la Secretaría de Cultura de Pernambuco Ha sido una satisfacción poder mostrar mi obra y nos vemos en cualquier otra oportunidad